Que te vas una vez más, pero esta vez si será de verdad Ahora yo te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás Eras tú el que decía amarme, era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí, habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Dilo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que lleguen por aquí Dilo que quieras, habla de mí, que todo sepa lo que hay dentro de ti Vuelve de eterna, una leyenda, es a la que los que como tú le llaman le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensándolo bien de que ya nada te llamas Habla, habla, habla de mí, habla, habla de mí, de mí, de mí Mírame, no voy a llorar, te amé demasiado y ahora me das igual Ya no sebo, perderte y te veo, como el cobarde que eres en realidad Eras tú el que decía amarme, era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí, habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Dilo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que lleguen por aquí Dilo que quieras, habla de mí, que todo sepa lo que hay dentro de ti Vuelve de eterna, una leyenda, es a la que los que como tú le llaman le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensándolo bien de que ya nada te llamas Dilo que se te pegue la gana, yo tranquilo mirando por la ventana Fuiste mi amante, mi amiga y mi pana Tu despecho no me importa A los habladores la lengua le corta Tú sabes que yo estoy tranquilo, me doy la que quieras con mi estilo Tú eres la que está mal y te van a castigar Tu despecho no me importa Recuerda que a los habladores la lengua le corta Habla, habla, habla de mí, di lo que quieras, habla de mí Sigue mis pasos que lleguen por aquí Dilo que quieras, habla de mí, que todo se lleva lo que hay dentro de ti Vuelve de eterna, una leyenda, es a la que los que como tú le llaman le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensándolo bien de que ya nada te llamas Dilo que quieras